¿No sabes qué le dijo una galleta enojada a otra galleta? ¿Qué le dijo? ¡Te odio! ¿Qué le dijo un pollito enojado a otro pollito? ¡Caldito seas! ¿Se han dado cuenta que para salir una nunca encuentra ropa? Ah, pero para doblar ahí sí que hay por montón. Mi psicólogo me recomendó que para liberar el estrés me buscara a un joven. ¡Yo! ¿Vero un joven? ¡Ramera, cabrona! ¡Soy Ramona Cabrera, pelito! Pues estoy empezando un curso para no saltar en la ofensión con la gente con la labra. ¿Y cómo te está yendo? Mejor galleta. ¿Ven cómo se dice descalzo en China? No. ¡Chin-chin-changla! ¿Qué le dice un jardinero a otro que le vence? ¿Lo vemos cuando podamos? Los hombres piensan que el sueño de toda mujer es encontrar el hombre perfecto. Pues no, es comer sin engordar. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Sí, me entiendo. Inventé la televisión, inventé el foco, el teléfono. Ahí son el tiento. ¿Ves? ¿Lo inventé todo? Todos los días pienso en él. En el montón de plata que necesito. ¿Cuál es el animal más antiguo? No, no sé. La vaca. ¿Por qué? Porque está en blanco y negro. No. ¿Qué le dice?